¡Hakkan! ¿Qué es esto? Sectarios, esperando que aparezca su deida. Al llegar las catástrofes, el dios Kukulcán debe sacrificarse para alimentar al sol. Si no, el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. El líder de la secta quiere mi puesto para intentar volverse un dios. Espera poder renovar el mundo como un paraíso creado por él. ¿Renovar el mundo? ¿Qué? Ya... Antes oí esas palabras. ¡Ahí está! Lo conozco. Es el Dr. Domínguez. ¡Admiren! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad al fin se harán realidad. Ellos ya lo llaman Kukulcán, pero su nombre real es Amaru. Aquí fue donde nació, pero lo criaron con mentiras unos forasteros. El pueblo cree en él. Pero tú no. Mi esposo, Zahiri, era su hermano. Tenían diferencias sobre el futuro de Paititi. Cuando Zahiri falleció, Amaru se volvió devoto a la secta. Todos vieron la tormenta. Y les preocupa que venga algo peor. Les aseguro que Paititi va a perdurar y crecer por siempre. Lo conozco bien. Si Amaru triunfa, los que no estemos con él no veremos ese paraíso. Acabará con los rebeldes. No si no encuentran el cofre. Sí. La mejor opción es hallarlo antes. Tal vez Amaru aún sea capaz de hallar amor y sensatez. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Suficiente! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. La justicia debe llegar a su tiempo. No hagas que peligre la rebelión por un tonto impulso. Edsley, adelántate. Nos vemos al borde de la montaña. Ok. Último aviso. Vete. Ve con Edsley. Ese traje no te ocultará de esos guardias. Obtendré el cofre. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo fui a dar un paseo corto con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a ocurrir. Jonah, ¿puedes responder? Sí. Uch y yo acabamos. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulcán. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla a Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir el cofre antes de que ocurra otro cataclismo. ¡Suscríbete al cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Abuela! ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Cómo es? ¿Fuera de Paititi? Hay muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Es más grande que cien Paititis. ¿Qué? ¿Usted puede llevarme? No creo que a tu madre le guste mucho esa idea. Lo que busca está ahí dentro. ¿Cómo sabré que encontré la sala correcta? Por el olor a muerte. Si sobrevive, encontraré el camino de regreso por el antiguo sistema de riego. La veré allá. Y cuidado, la secta suele patrullar por ahí. No. 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 Todo lleno. No puedo cargar más. No creo que nada me hubiera podido preparar para Paititi. Su gente, su historia, todo por lo que pasaron y en quienes se convirtieron. Cuando Amaru Domínguez dijo eso, Kukulcán solo quiere la seguridad de Paititi. Pero sé hasta dónde puede llegar para su crueldad y destrucción. Debo detenerlo. No tengo suficiente espacio para eso. Por ahí. No. 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 ¡Gracias! ¡No! Bien, tómalo con calma. Puedes hacerlo. ¡Sacrificios rituales! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Genial! Creo que no tengo elección. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es uno de los rebeldes! Una serpiente con un ojo de plata Muy bien Sí, por ahí El olor es cada vez más fuerte Lana, ¿cómo vas? Jonah, hay otra serpiente con un ojo de plata Creo que me estoy acercando Hablo de tatuajes con un ojo ¿Tatuajes? Sí, lo viste de un orato Tiene una garza y un eclipse Quizá esté relacionado con el cofre de plata No lo creo Parece que esta es la única manera Debo destruir la barrera de alguna forma ¿Puedo usar la palanca para llenar la pileta? Puedo usar la palanca para llenar la pileta Puedo usar la palanca para llenar la pileta Llenos de aceite Y sangre Quizá el charco sea inflamable Eso Barrera superada Debo seguir adelante ¿Es una cámara de extracción de sangre? Tendré que alinear los canales Para llenar la poza que está frente a la puerta Tendré que atar estos dos pilares Se necesitaron cientos de sacrificios para obtener sangre suficiente para llenar los canales Diablos, corre hacia el sitio incorrecto Tendré que alinear los canales para llenar la poza que está frente a la puerta Tendré que alinear los canales ¡Suscríbete! Tendré que atar estos dos pilares. ¡Diablos, corre hacia el sitio incorrecto! Tendré que alinear los canales para llenar la poza que está frente a la puerta. Si giro este pilar, podré alinear las marcas. ¡Suscríbete! 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 Si prendo el aceite, podría quemar la barrera. Ahora a buscar el cofre de plata. Una serpiente. Debe ser lo que busca la Trinidad. Debe ser lo que busca la Trinidad. ¡Lesslie! Aquí está el príncipe rebelde. ¡Lesslie! ¡Ahí, atrápela! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡No! 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 Oye, Lara, si es posible, regresa. Ucho quiere pedirte algo. Creo que es un favor. Bien. Regresaré tan pronto como pueda. ¿Se enteró de lo de Kuali? No. Imposible. No puedo cargar más. Yo puedo verlo, aunque los demás no puedan. ¡Ah! ¡No! Nunca sí que he hecho. Un huracán. Edsley fue capturado. Lo sé. Lo encerraron en las barracas. Ideamos un plan para sacarlo. Traté de alcanzarlo. Perdón. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece... Parece que viene del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo tienen. El cofre de Ischel tiene conexión con las barracas. ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está bien vigilado. Hay que entrar ahí, sigilosamente, en silencio. ¿Hay entrada por atrás? Solía haber una, por la mina de sal, pero se deterioró. Es traicionera. Tal vez pueda entrar por ahí. Tal vez... Sobreviviste a la fosa del sacrificio. No he vuelto a pisar el lugar desde que era niña. Pero si no falla mi memoria, las barracas están en una fortaleza interior. Si consigo acceder por atrás, abriré un camino y los dejaré entrar. Liberaremos a Edsley y hallaremos el cofre. Yo iré por mi hijo. Tú consigue el cofre. No lo sé. Quisiéramos mantener un perfil bajo. Lo haría yo. Pero no puedo abandonar mi puesto. Y el tiempo se agota. Significaría mucho para la reina Onurato y la rebelión. Ahora, sin tienes que rojanme el cofre de Que nos acompañe elaisia, que miramos algo malo, Que vuelva no 승ino. Así va. Una 내지, sobre mí, nos garantiza mucho más de la mina de la mesa. Ocho dice, Dice que está al borde de la montaña. Envió a un rebelde a abrirla. Gracias. Aquí está. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado. Oye, no. No puedo cargar más. Estoy dentro. Un ratito se acaba de ir con Hakann. Estará lista cuando abras la puerta. No tengo suficiente espacio para eso. No puedo cargar más. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este parece ser el lugar correcto. Imposible. No puedo cargar más.